aquí está mi caquí guau está malitos el caquí hola amigos les saluda rollo rosorio un peruano que tiene más de 30 años viviendo en este hermoso país llamado guatemala hoy vamos a ir a alta verapaz por un pueblo llamado purulá así que acompáñanos y y y i i tax Mi mami está aquí en Cobán conmigo, ahí está mi cuñada también Y todavía no le han traído a mi cuñada, aquí está mi esposa Y la pregunta que tengo es, mami, ¿qué te pediste? Un puyazo Un puyazo, Cobanero de Cobán Bueno, se mira delicioso Se mira delicioso Delicioso, con todo y con mi panito Eso Buenísimo, buenísimo Tiene elote, ensalada, papitas Rabanitos Rabanitos, frijolitos Aguacate Aguacate Y un chile Y un chile ahí Está buenísimo, está buenísimo Es el caquic Aquí está mi caquic Wow Están malitos El caquic De pavo es verdad Sí, aquí es de pavo Es de pavo Vamos a probar el caquic en el mero Alta Verapaz Mi esposa también se pidió un caquic ¿Por qué te pediste caquic hoy? Quería probar porque es de la región Eso Buenísimo ¿Qué es eso? Filete al ajillo Filete al ajillo Buenísimo Mire eso Filete al ajillo Ah, qué rico Ah, buenísimo Wow Este es un fresco típico de Alta Verapaz Fresco de pepita Delicioso Mole de plátano ¿Qué es lo que tiene pepitoria ahí, no? Chocolate Chocolate Tomate Chocolate Tomate Y esas pepitas que están ahí ¿Qué estamos llamando? Ajonjolí Ajonjolí, perdón Chocolate Ajonjolí Plátanos Tomate 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 Con chocolate Chile huaque Plátanos con mole se llama Chile huaque Chile huaque también Plátanos con mole Bueno, no sabemos nosotros mucho la receta Pero algo así es Y nos pedimos, como dijo mi esposa Un plato típico Estamos en unos días Saliendo de la ciudad Disfrutando con la familia aquí en Guatemala Muy contentos de ver esta área tan linda Paisajes Todo tan precioso Montañas Esto es muy, pero muy precioso Esta área de Coan Alta Verapaz Baja Verapaz Es muy hermoso Un buen tiempo aquí en Alta Verapaz Disfrutando de la comida típica Usted sabe que yo soy fan de la comida típica De Guatemala Y de De los pueblos De las naciones Que Que Dios me ha permitido visitar también Y aquí ahorita En Guatemala Como disfruto este tiempo Yo pedí de caquique Que es una especie como de caldo Como de sopa De pavo No todos No a todos les gustan los caldos O las sopas Pero a mí sí me gusta Y la disfruté mucho Pero también las chicas No comieron todo Así que yo probé también El pollo al ajillo Probé un poquito de puyazo Y ahí estuve picando también de otras Ahora me va a tocar caminar bastante Pero aquí Muy lindo Alta Verapaz Baja Verapaz Las montañas Todo este lugar es Muy pero muy Muy precioso Solamente el camino fue Refrescante para la vista Tanto verdor Tantas montañas Precioso este tiempo Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos disfrutando De la rica comida Del restaurante La Villa Solamente quiero que me diga ¿Dónde está ubicado? ¿En qué pueblo? Tactic, Alta Verapaz Tactic Alta Verapaz Alta Verapaz Estamos En el kilómetro 185 Kilómetro 185 Así que están todos invitados La comida típica ¿Qué más piden? Caquique El caquique Y también me dijo Caldo de gallina Caldo de gallina Acompañado de tamalitos Así es Muchas gracias Están todos invitados Aquí Al restaurante La Villa Gracias No pudimos seguir con el viaje Porque Tuvimos un problema con el carro Pero Bueno Vamos a mostrarle Algunas partes por aquí Muy bonitas De donde me encuentro En este momento Vamos a mostrarle 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 Hey Ya no pudimos seguir con nuestro viaje Como les había contado Así que los saludo Desde mi home studio De grabación En mi lugar de trabajo Desde aquí Tengo una academia en línea De hace como casi cuatro años Una academia online Donde doy clases de canto Desde He tenido estudiantes Desde Australia En toda América Este año ha sido un año Muy pero muy Con mucho trabajo Y también doy clases de piano Y me mantuve ocupado Todo el año Y quería tomar un tiempo Con mi familia Para salir y conocer Toda esa área De Altavera Paz Pero bueno Lo que pasó Es que el carro Se dañó Y cuando algo Se daña Pues uno ¿Qué es lo que hace? Trata de arreglarlo Se dañan las relaciones Uno trata de arreglar De pedir perdón De decir Bueno Me confundí en esto Hablé cosas que no debía hablar Disculpame Y uno quiere arreglar La situación Eso es lo que uno Debería hacer Cuando algo está dañado En esta ocasión Lo llevamos un mecánico Nos dio una sugerencia Tratamos de buscar otros dos Y no se pudo arreglar Y la recomendación De un mecánico Era Que mejor nos devolvamos Porque si seguimos adelante Con nuestro camino Que nos volvamos a Arreglarlo con un mecánico confiable Porque si seguimos adelante Podemos dañar el carro Ya el motor del carro Sonó mi teclado Entonces Eso es lo que hicimos Y Ya no se pudo continuar el viaje Y esto me pone a pensar Que muchas veces Pasa cosas así En nuestras vidas Y hay un pensamiento Que me dio paz Porque quiero decirle Que si Se entristece Se estresa Que uno no puede Seguir sus planes Pero lo que me dio paz Fue saber de que De que me puede haber Estado guardando Dios Si yo seguía más adelante De un accidente De gente malvada Que se yo Y saber que Dios Está En control de nuestras vidas Y que Él sabe lo mejor Aunque muchas veces Yo no lo entienda Pues me da Me da paz En la vida Así que Tomamos una grúa Nos vinimos Ya el carro está Arreglado Y en un par de días Nos lo van a dar Y también Puede pasar lo mismo En tu vida Trabajo que no conseguiste Un plan que tenías Y no se realizó Una relación truncada Y a veces uno Como que se estresa O como que se puede Deprimir O se puede poner triste Pero uno tiene que saber Que Dios está en control Aún ese Ese rechazo en el trabajo Ese rechazo de otra persona Aún ese plan Que no se dio Tú no sabes De lo que Dios Te puede estar guardando Y tienes que saber Que lo mejor Para tu vida Va a venir después Así que descansa Ten paz Que el Señor Conoce tu vida Tu presente Y también tu futuro Y lo mejor Para ti Les mando un abrazo Muchas gracias por todo Mi mamá está ahí Pero Aquí suena Aquí suena Solo Las uñas Aquí está mi esposa Ahí está mi cuñada Pero allá bien agarrada ¿Qué? Porque a la hora de irse Aunque esté uno bien prendido ¿Y por qué mi mamá Se está comiendo las uñas? ¿Por qué? Porque andamos en la grúa Entonces Estamos La grúa nos lleva Y andamos en el carro Así que Están con un miedo Por las vueltas Aquí En Alta Verapaz En Alta Verapaz